Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Omar. Neil. 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 Bobo. Tomo. Tomo. Mr. Loves. Los. actor. gaze rate. ùng SCOTT. ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes que no me ha dicho que Blackshi te han dicho? No, señor, no hay idea ahora. ¿Qué updates? Señor, le pregunto si Blackshi ahora no tiene quien es tu? Khalid Umar, el antler. Abu Hakkani. Sí, señor. El que ella está atacando a un parlamiento en el parlamento. ¿Tenemos que Blackshi está haciendo? ¿Dónde están dos? Estos dos están en el Cibercafe. La que los regentes tienen información de Roigens. Classified information based there. Let me call you back. Okay, sir. We have to wait. Let's go, let's go. Let me call you back. Let me call you back. Let me call you back. Let's go, let's go. Let me call you back. Let me call you back. No, tú roja, ¿eh? No, tú rojas. 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 Mi padre dijo que... Cuando un mal un hombre lejos, el mundo lejos. Perovoca se 바뀌�an al sino y a la az. Pero peroán cuando ellos creen que definidas a los que eben excluen del mundo. Siempre sentí a gemeinsam. Pero después, no estoyilly conventud. Fue así, Omar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ne kadar sürecek bu? Kimse cevap vermiyor. Bir daha dene, bir daha dene. Altyazı M.K. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Henor! ¡Ya se me clama, Che! ¡Ya se me clama, Che! ¡Jopitho! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay se, señor! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Sipaiyo! ¡Suscríbete! 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 ¿You think that's him? Talibán viozakti. After all, oniki karmbogi. ¡Suscríbete! 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 Whatever you guys have, it better be good. Sir, two months after the marriage of Mazar-e-Sharif, a marriage of Shihzad Ali and Sadia Manzhur. ¿Has never heard of this name before? Sir, they are ordinary civilians. So then why are they important to us? They are important, sir. Because there is a man in their marriage which is behind 2001. and they are looking at one another. Khalid Omar. If this information is correct, then... you guys have found a man in the rate. Sir. But... how will you infiltrate the function? Omar is coming, then there will be heavy security, right? Sir. Sir, this is Dr. Mirza Ali. Okay. He supervises the United Nations Refugees and Migrant Response Program in Kabul. So he is on the guest list? Yes, sir. He is very popular in local tribal people. He is also in Raadha Hindustani. So, to infiltrate in his cover, it will be very easy. Good. Who found him? Sir. Hmm. So far, so good. What is the plan for further? Sir, that... that I am figuring out, sir. Then figure it out fast, no? Of course, sir. In the Bazaar Talash. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. I hope. Dr. Mirza doesn't know what he plans for. We have to manipulate a civilian. We have to manipulate a civilian. My demandsolittrack, it's OK. Let's move on, sir. We have to push the lighter. It has wrong, sir. Are you still? Why's that? I am stillo? Oops. ¿Puedes abrir tu clínico? Mirza En los meses, me he equivocado. Para que los desigualditos de los desigualditos, me voy a dar la vida. Me voy a pedir las desigualditos. Es tu nombre. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu nombre? ¿Durgao? Amén. 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 I want to cut off your blood. But I am not getting these wounds. I can cut off the blood of Mary. Mi hijo nunca puede perderte mi amor. He mató a su padre. ¿Qué es su mamá? Durga Singh. Special Ops. R.E.W. R.E.W. ¿Cuánto tiempo en la casa? No, 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 no. No, no, no. R.E.W. 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 Gracias, niña. Marzal. 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 No puedo salir de aquí. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. One more. 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 One more.